Mirad, la receta de hoy Pollo estofadito Pollo con patatas y vegetales, ¿vale? Venga, ahora os digo los ingredientes Hasta ahora Bueno, os digo los ingredientes ¿Vale? Venga, mirad De pollo Son tres contramuslos Hay 275 gramos Aquí tenemos 140 gramos de cebolla A juliana 75 gramos de pimiento verde A tiras Y 50 gramos de pimiento rojo ¿Vale? Dos hojitas de laurel Tomate A trocitos 225 gramos Aceite Que ya lo tengo en la sartén De patatas Hay 420 gramos ¿Vale? A trozos Le pondremos sal Pimienta negra Pimienta negra Y tomillo Y ahora vamos a empezar Con el pollo ¿Vale? Y en la otra sartén Dejo otra sartén Esperad Que la veáis ¿Veis? La otra sartén Para freír Para freír Las patatas Venga Vamos a poner el pollo Aquí Le pondremos un poco de sal Un poquito de tomillo Y un poco de pimienta ¿Vale? Venga Y que se dore Yo ya os lo enseñaré Ahora echaré las patatas También en el otro fuego Venga Hasta ahora Bueno, mirad El pollo Ya está doradito Por los dos lados Y lo retiro Y lo reservo En el mismo aceite Vamos a echar Las verduras La cebolla El pimiento rojo El pimiento verde Y el laurel ¿Vale? El tomate Lo reservamos Para echarlo después Bueno Que se esfría Al dente Y ahora le echaremos La sal El tomillo Y la pimienta ¿Vale? Venga Voy a echárselo A ver La sal Y las especias Están al gusto De cada cual Yo puedo deciros Me voy a gustar la dita O Otros cuartos Pero Va al gusto ¿Vale? Venga El tomillo no baja Voy a abrirlo Bueno Bueno Mirad Un poquito ¿Vale? Así Las patatas Las veis También se están Friendo Bueno Las patatas Que estén Doraditas ¿Eh? Ya empiezan Y van a estar Los Bueno Muy bien Pues nada A seguir Mirad Las patatas Ya las tengo Venga Vamos a retirarlas Y a reservarlas Hasta que llegue la hora ¿Vale? Bueno Voy a apagar el fuego Así Así Ahora Ya está Nuestro frito no está todavía Le falta un poco ¿Vale? No le falta mucho Pero Está mejor dejarlo un poquito más Venga Hasta ahora Bueno Ya ha llegado la hora De echar el tomate ¿Vale? Venga Se lo echamos Y dentro de 5 minutos Más o menos 5 o 6 minutos Seguiremos ¿Vale? Venga Hasta ahora Bueno El sofrito Ya está Ya han pasado 5 minutos Y ahora vamos a echar el pollo ¿Vale? Así Muy bien Y le echaremos Que no os lo he dicho Un poco de brandy Los clambearemos No tengáis la campana encendida El extractor no No encendido Y le echaremos 300 mililitros de agua ¿Vale? Venga Vamos a echar El brandy Así Y a flambearlo Ahí Muy bien Así Venga Hasta ahora Bueno Perdona Ya estoy aquí otra vez Venga Lo movemos Ya Ya se ha quitado el fuego Las llamas Así De agua no le voy a echar toda Así Dejaremos 50 mililitros Sin echarle Que no hace falta Bueno Ahora que cueza Un poco Que hierva Que haga chup chup No sé Unos 10 minutos Una cosa así ¿Vale? Y le incorporaremos Las patatas Venga Ya os lo enseño Bueno Mirad El pollo Ya lleva 10 minutos Ahora Vamos A echarle Las patatas ¿Vale? Las que hay en la sartén Son para otra receta Bueno Las movemos Un poquito Las ponemos Aquí Con la salsita Y que haga chup chup Pues unos 5 minutos A las patatas Le he echado Un poco de sal ¿Eh? Venga Lo dejaremos 5 minutos Ya os enseñaré Bueno Mirad El pollo Ya está Han pasado 10 minutos Y lo he sacado Del fuego ¿Vale? Ahora lo voy a emplatar Y os lo enseño Venga Hasta ahora Bueno Mirad Ya lo he emplatado Para servirlo en la mesa Y bueno Si os ha gustado La receta Dadle un like Suscribiros Y activad La campanita ¿Vale? Venga Que no os cuesta nada Vosotros Y a mí me hacéis un favor Venga Que os aproveche Y un besito